El vino en tibia, sueños a jadear Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo de ruido ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? ¿Nunca oíste la hojarasca crepitar? Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Más si la luna enrojeciera en sed O las impalas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías algunos viajes por llegar Parado estoy aquí esperándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el hogar Nos habrá atisnado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Que los sueños se cobijan del rumor Licor no vuelvas ya Deja de reír No es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia Ya se ven los tigres en la lluvia